Durante los últimos días en Mazatlán, la población ha disminuido sus medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19, pues se ha observado una actitud más relajada entre las personas que caminan en las calles y realizan actividades cotidianas. Las cámaras de las noticias pudieron captar en el sector transportista que tanto choferes como usuarios de camiones urbanos, taxis y pulmonías no están aplicando las medidas de prevención recomendadas por las autoridades. El uso de cubrebocas ya no se está acatando y tampoco se está exigiendo al abordar las unidades, pues se pudieron captar imágenes que muestran que algunos usuarios descienden de ellas sin traer cubrebocas puestos y otros más los traen pero colocados en la barbilla, lo que expone tanto a operadores como a usuarios al riesgo de poder contagiarse por COVID-19. En el servicio de transporte público se han recomendado acciones preventivas como la desinfección de unidades, el uso permanente de cubrebocas y de gel antibacterial, así como mantener la sana distancia y una ocupación limitada de usuarios en los vehículos a fin de evitarse en un mecanismo de contagio del coronavirus. Con imágenes edición de Pedro Velarde, informo para las noticias TVP, Verónica Redondo.